¿Cómo funciona Intermex? Intermex es una plataforma que facilita el envío de dinero a Latinoamérica de una manera rápida y segura. A continuación, te explicaré paso a paso cómo funciona. 1. Registro. Crea una cuenta. Lo primero que debes hacer es registrarte en la página web de Intermex o descargar su aplicación. Necesitarás proporcionar tu correo electrónico y crear una contraseña. Verificación. Para completar el registro, tendrás que verificar tu identidad. Esto suele requerir proporcionar información personal como tu nombre completo, fecha de nacimiento y número de seguro social. 2. Envío de dinero. Información del destinatario. Una vez que hayas iniciado sesión, deberás proporcionar los datos del beneficiario. Esto incluye su nombre completo, país de destino, ciudad, código postal y el método de entrega que prefieras. Monto a enviar. Indica la cantidad de dinero que deseas enviar. Método de pago. Selecciona la forma en que realizarás el pago. Intermex suele ofrecer diversas opciones, como tarjetas de crédito, débito o transferencias bancarias. Tipo de cambio. Intermex te mostrará el tipo de cambio vigente para la transacción. 3. Confirmación. Revisión. Antes de finalizar la transacción, revisa toda la información que has proporcionado para asegurarte de que sea correcta. Pago. Realiza el pago utilizando el método que seleccionaste. Confirmación de envío. Recibirás un correo electrónico o mensaje de texto con un número de transacción que te permitirá rastrear tu envío. 4. Recepción del dinero. Tiempo de entrega. El tiempo que tarda el dinero en llegar al destinatario puede variar dependiendo del país, el método de pago y el método de entrega seleccionado. Por lo general, las transferencias para retiro en efectivo son más rápidas. Notificación. El beneficiario recibirá una notificación cuando el dinero esté disponible para su retiro o depósito. Retiro. Para retirar el dinero en efectivo, el beneficiario deberá acudir a uno de los puntos de pago de Intermex con su identificación oficial y el número de transacción. Retiro. Gracias.